En el punto penal le va a pegar el Chileno, Esteban Paredes, atento que está Corona, el arquero del tri, aquí está, gol, gol. El Chaco tiene el esférico, aquí está el capitán que tiene espacio, también, le va a pegar al arco, Edgar Hernández, te quemaron los guantes, córner. Allí está el gran remate de Gerardo Torrado, en la cuerda Javier Sorto, ¿no? Sí. De Austin. El balón, y viene por el segundo, lo del Querétaro, gol, gol, abrió para Israel Castro, este, seguro que quiere sacar un centro, adelantó la pelota, el balón que vino largo de Chilena, Chaco, saque de meta. Su familia, y después vendrá o no la convocatoria al tri. Pabone, Hernández que voló en el rebote, Pablito, en dos tiempos, tres veces, el guerrero. Ha sido las atacadas de Hernández, acá el remate de Torrado, y esta doble, primero, frente a Pabone, y segunda, con ese manotazo a puro reflejo. Kevin Olevado para buscar, el cabezazo defensivo, ahora empuja de nuevo, otro centro. Por aquí estaba Pabone, por aquí estaba Pabone, tiro de esquina, Chaco, quiso el corner. Sergio Nápoles, es el que tiene la pelota, sacó otro centro. ¡Oh! A este chico, impasable está Hernández, un cabezazo de Pereira, no sé si está entre todas las pelotas divididas, el número 17. Torrado, por aquí está Mauro Formica, Mauro, Mauro, saque de meta. Primero un descuido de Querétaro, inteligente, buena visión de juego allí, Torrado, para hacerle llegar la pelota. A un Formica que define apurado, tratando de hacerlo.